¿Tenemos a Roque Valero? ¡Qué bueno, qué bueno! Roque, ¿estás por ahí, hermano? Roque, ¿estás por ahí, amigo? Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, hermano. Mira, con mucha preocupación acabamos de leer los dos tweets que enviaste y estamos haciendo una denuncia pública delante de todo el país. ¿Nos puedes contar qué está pasando en lecherías? Gracias, Miguel. Bueno, gracias por leer los tweets. De hecho, me equivoqué. Puse el fascismo sin echar antes de la C. Porque esto ha sido, te digo, Winston y yo estamos acá en un restaurante de lecherías de hace casi cuatro horas secuestrados porque con una masa en Plaza Mayor. Me están acotando acá porque no conozco bien la zona. Y esta es la segunda vez que vengo yo por fuera de la tribu. La primera vez vine con Maduro en su campaña y esta es la segunda vez que vengo. Y vine de vacaciones a un apartamentico que se compró Winston. A crédito, chico, y me invito a una semana porque yo tengo rato sin sacar a familia de vacaciones y me vine para acá. Y vinimos a comer una comidita en un restaurante de una zona acá que se llama Plaza Mayor. Y bueno, estamos acá secuestrados por hola fascista porque no hay otro adjetivo calificativo que podamos darle. Yo tengo un hijo de tres meses y mi esposa, la esposa de Winston y su hijo de un año. Tuvimos que mandarlo en una lanchita escondido allí, lo que llaman encaletado, para que se pudieran ir nosotros quedarnos acá a dar la cara porque estamos aquí en una resistencia civil y democrática. Nosotros no nos queremos ir al restaurante. Se van a tener que ir ellos porque yo no tengo por qué esconderlo por ser chavistas, hermanos. Y la situación actual en este momento es que ya vinieron acá compañeros chavistas, acompañarnos de comunas, comunidades cercanas también, que no pertenecen a la lestería y nos están acompañando las autoridades, la gobernación de Anzateguis, ayudándonos para que podamos nosotros seguir acá. Exactamente. Sí, es que Winston me está interrumpiendo, Miguel. Pero seguimos acá en la lucha sin dejar la resistencia civil y democrática porque tenemos el mismo derecho de cualquier ciudadano a venir a comer en un restaurante. No importa la tendencia política que tú puedas tener, pero tengo el mismo derecho que cualquier otro ciudadano. Yo trabajo, me gano mi dinero con mi trabajo y tengo el derecho a gastarme ese dinero de la manera que yo considere beneficiosa para mi familia y para mí. Lo que quiere decir es el divertimento, pues, ¿no?, de las vacaciones. Roque, ¿qué esgrimen esta gente, disculpa la expresión, fascista para tenerlos a ustedes secuestrados desde hace cuatro horas teniendo niños de un año y de tres meses? Bueno, mira, Miguel, no hay nada que... O sea, ellos no tienen nada, un argumento valio, sólido, contundente que puedan decir que yo me he acercado a señoras, ya con cacerolas, cuando comenzó todo esto, para tratar de darle un abrazo, como decía Amor con Amor, como decía Comandante Chávez. Y no, lo que te quería es escupir la cara, hermano. Yo tengo 20 años de carrera, entiendes, tengo cinco discos en la calle, muchas telenovelas, mucho amor he dado yo a este país, mucho amor he recibido yo a este país. No merezco recibir un escupitazo, y discutan ustedes esta palabra tan fea como escupitazo, porque es tan comparable como fascismo. De parte de este conglomerado tonto, además, porque no tiene ningún tipo de argumento sólido y válido, solamente porque yo doy una posición política a favor de Chávez, del Comandante Chávez, de Maduro, el presidente, nuestro presidente electo legítimamente, y no estoy a favor de lo que ellos consideran es la corriente política adecuada para este país, hermano. Una pregunta, Roque, ¿qué mensaje le das tú en estos momentos desde hace más de cuatro horas secuestrados, insistimos, si entendimos bien, está tu muchacho, también el de Winston, uno de tres meses y uno de un año, ¿qué mensaje le das tú a las venezolanas y a los venezolanos independientemente del tinte político? ¿Sabes por qué te pregunto esto, Roque? Porque resulta que hay voceros de la oposición en estos momentos en países latinoamericanos diciendo que aquí no tienen libertad ni de expresión ni de reunión la oposición, y resulta que nos encontramos con esta sorpresa. No, yo he estado viendo a Leopoldo y he estado viendo a todos estos señores que han estado yendo de los congresos de algunos países latinoamericanos, incluso de la Argentina, creo que ya está llegando a Leopoldo, pero ahorita en esto es hasta hace poco. Yo vi las declaraciones de la senadora del Perú diciendo en el CIMI, o no me acuerdo qué fue lo que le dijo, presidente, hermano. Mira, yo el único mensaje que puedo dar es la decolerancia, o sea, este país nos pertenece a todos, yo tengo el mismo derecho de cualquier otro ciudadano a pisar cualquier estado venezolano, porque yo tengo cédula de identidad venezolana. Yo puedo tener una posición política y tengo que ser respetado por mi posición política. Aquí hay democracia, y aquí la democracia ha sido demostrada durante muchísimas elecciones, cuando estaba el presidente Chávez y ahora con el presidente Mauro. Lo que yo pido es respeto, respeto y tolerancia, y paz, que es lo que está dando el pueblo chavista y demostrando internacionalmente el pueblo chavista. Y lo que estamos haciendo, Wisto, Mayenilla y yo en este momento, en este restaurante, no nos vamos a ir de aquí. Resistencia civil y democrática, con paz y amor. Aquí nosotros no hemos agredido a nadie, hemos sido agredidos por esta masa tonta, sin argumentos, sin argumentos sólidos y democráticos. Te paso a Wisto. Ah, bien, te paso a Wisto. Fámonos, hermano. Un abrazo, Roque. Fuerza. Estamos contigo, ¿eh? Hermano. ¿Cómo estás, hermanito? Hermano, un gran abrazo. Revolucionario, patriota y chavista. Igualmente, desde aquí, todo el equipo cayendo y corriendo con ustedes. Miren, nos están contando algo. Nosotros poco hace leímos los tuits de Roque. No podemos creer lo que ustedes nos están contando. Los tienen secuestrados en un restaurante desde hace cuatro horas, dejándolos, humillándolos, y además sabiendo ellos que hay un bebé de tres meses y un niño de un año. Así es. Y de paso hay otras familias con hijos menores de edad también. Hemos sufrido amenazas de muerte. Hemos sufrido improperios. No solo nuestros hijos, sino nuestras mujeres, nuestras esposas, nuestras familias, con las cuales estamos compartiendo aquí el día de hoy. han estado golpeando los vidrios, han estado agrediendo el sitio, por lo cual en algún momento llegamos a sentirnos individuados por nuestras vidas. Sacamos a nuestras mujeres escondidas por temor a que les fuese a hacer algo a nuestros hijos o a nuestras mujeres. O sea, esto es algo inaudito lo que estamos viviendo. Que nosotros como venezolanos hayamos ejercido nuestro derecho democrático, que seamos chavistas. ¿Acaso ser chavistas es un pecado? Ser chavistas es ser... Yo no entiendo qué es lo que está pasando. Bueno, sí lo entiendo. La instigación al odio de este tipo dirigente de oposición, las mentiras constantes con las que engañan a esta gente, y ese fomentar constante de odio. Lo estamos padeciendo nosotros, los ciudadanos chavistas, nosotros los artistas. Nosotros inteligentes, gente trabajadora, que tenemos años de trayectoria, que tenemos el respeto de un público, y esa gente con sus mentiras y con sus... ha ido cercenándonos los espacios. No es posible que nosotros podamos asistir a un lugar porque nos quieran desplazar. Y nosotros tenemos el derecho, como cualquier ciudadano venezolano, a estar en cualquier sitio y ser respetados por nuestra posición política, amenazando a niños de muerte. ¿Cuándo se ha visto esto? O sea, fascismo puro. Mataron a compatriotas y a camaradas chavistas porque este señor ha instigado al odio desde el día de las elecciones, donde quedó claro para todos los venezolanos, para los ojos del mundo, el presidente legítimo, democráticamente, por todos los venezolanos, o por la mayoría, fue Nicolás Maduro, y que esta gente, desde este día, ha irrespetado al pueblo, ha llamado a descargar a la arquera en el pueblo, a que hayan muerto compatriotas, y ahora nosotros los artistas también, nos veamos amenazados de muerte por un grupo de gente minoritaria y que tengamos que nosotros huir, como si fuéramos unos delincuentes, unos bandidos, no vamos a huir, somos chavistas, orgullosamente chavistas, estamos con el presidente Nicolás Maduro, y no vamos a ceder los espacios, se debe respetar, se debe respetar a cada ciudadano venezolano, independientemente de cómo piense, no puede ser Miguel, esto que estamos viviendo. Hermano, hermano, por favor, para tranquilizar también a los usuarios de las usuarias, sus familias ya están fuera del lugar, y están bien. Bueno, estamos bien, porque gracias a Dios, unos profesionales, gente humilde, gente del pueblo, se ha personado aquí en el lugar, a brindarnos su apoyo, gracias a las redes, pudimos exponer exponer lo que estaba pasándonos en la tarde de hoy, y bueno, se apersonaron acá, y ya fue, gracias a las autoridades, al apoyo también del gobernador, hemos podido, se ha ido esta gente terrorista, porque no hay otra manera de llamarlos, terroristas, se han ido disimando, y ya estamos tranquilos, pero, pero de alguna manera, hemos querido mandar un mensaje, claro, a cada uno de los compatriotas y camaradas, de que nosotros no podemos permitir que nos suceda esto, nosotros no podemos tener miedo, cuando nosotros tenemos un presidente, el primer presidente chavista, legitimizado por el Consejo Nacional Electoral, reconocido ante los ojos del mundo, y que nosotros tengamos que estar huyendo, como si fuésemos unos bandidos, por este grupo mediático, este grupo terrorista, este grupo lleno de odio, no puede ser, resistencia civil, democrática, y chavista, no vamos a ceder los espacios ante el odio, estamos llenos de amor, amamos a este país maravilloso, que es Venezuela, llamamos a la unidad, a la tolerancia, pero ante el odio, ante el terrorismo, ante las amenazas, nos vamos a ceder. Bueno, Wisto, mira, quiero que sepas, que todo el pueblo venezolano, te está escuchando, tienes todo el apoyo del pueblo, tienes todo el apoyo del equipo, de Cayendo y Corriendo, cualquier detalle o cosa que suceda, no duden en comunicarse con nosotros, ya sabemos que están en lechería, en Anzuategui, los felicito por la paciencia y la tolerancia, esta gente lo que quiere es más muertos, esta gente lo que quiere es más muertos, te enviamos un gran abrazo desde aquí, desde Cayendo y Corriendo, a ti, a Roque y a vuestra familia, un gran abrazo hermano, fuerza. Gracias hermano querido, gracias por estar ahí apoyándonos, y nos mantenemos en lucha, Chávez vive, la lucha sigue, estamos con el presidente Nicolás Maduro, estamos con el pueblo de la mano, con el pueblo de la mano, con Dios, y no vamos a ceder espacios, porque somos ciudadanos venezolanos, y lo que nos manda es el amor, y a través del amor, tenemos que conquistar a este grupo fascista, que nos quiere intimidar. Un gran abrazo hermano, venceremos. Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío.